Me pide Rafa Si tú te quieres tomar una copa de buen vino Con este libador fino es muy fácil de lograr Pásate por el laurel, San Agustín o San Juan Después del atardecer, porque allí me encontrará Ejerto de Logroñés 50 años dan derecho Pues en este largo trecho He podido disfrutar del carácter peculiar De una ciudad abierta que jamás cierra la puerta A nadie que quiera entrar Yo que no he nacido aquí Pues hoy de Villa Mediana Le canto de buena gana A quien también me acogió Y fíjate mi mujer Oriunda de Benavente Me dice que ella se siente Una Logroñesa de Pro Ejerto de Logroñés 50 años dan derecho Pues en este largo trecho He podido disfrutar del carácter peculiar De una ciudad abierta Que jamás cierra la puerta A nadie que quiera entrar En Logroño nació mi hijo Aquí murieron mis padres Me unen a este lugar Vínculos de amor y sangre En Logroño nació mi hijo En Logroño nació mi hijo Aquí murieron mis padres Me unen a esta ciudad Vínculos de amor y sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!